Música Si es un gran reto que nos lleva a apostar la máscara ya 6 años con la máscara Vamos a apostarla con unos compañeros que también son muy fuertes Pero vamos a tratar de mantener la máscara activa Y no la vamos a perder Si es un gran festejo, 22 años ya se dicen fácil 22 años de esta gran arena que ha crecido con el tiempo Y agradeciendo a la gran afición Y la arena, al promotor Por todo este espacio que nos ha dado Para todo este evento y 22 años No es tan fácil Y a mi que representa el reto Y de apostar la máscara Y un poco de los rivales conmigo Pues es un reto muy grande La verdad no es fácil apostar En estos tiempos Uno hace esfuerzos por mantenerse Activo con los aficionados Y estar en el gusto de ellos Y para que de repente Venga alguien y de repente Su máscara Para poder apostar Para eso son grandes retos Como comento En un aniversario 22 años Para la arena Pues estamos dispuestos A todo Y a cuidar de esta información ¿Qué me puede decir de los rivales? Pues unos grandes rivales El payachucho a lo mejor es Talla Un poquito de chaparrito Y todo Pero es uno de los más peligrosos Es Un gran profesor Reyes de todo Un poquito llaveo Aéreo Es muy fuerte Yaco pues a lo mejor Es uno de los más nuevos Pero no dejan de ser peligrosos No dejan de ser fuertes Y Patria Roca Roca Es parte de nuestra tercia Pero últimamente No nos hemos guiado muy bien Y pues entró al reto Pero somos profesionales Y aquí estamos Tenemos que echarle Y ahora sí que van a mejor Aquí En caso de que se quedara Al final de este reto ¿Quién le gustaría más Para poder definir la batalla? Pues la verdad Los tres son grandes profesionales Y yo con cualquiera De los tres Estoy dispuesto A apostar Digo a lo mejor Hasta con mi Con mi compañero Pues hemos estado Mucho tiempo En la tercera Pero si nos ponemos Estamos ahí O no nos ponemos Activos A la hora del Trabajo De la lucha Pues podemos estar ahí Entonces pues tenemos que dar Todo de nosotros Para la afición Y para nosotros mismos ¿Qué significa La entomita para usted? Pues es mucho Digo Por eso La etapa uno Es como un gran tesoro Porque por eso Lo hacen Una para cubrir Por cuestiones Laborables De familia Pero pues es lo que cuida uno Y tratar de cuidar Lo más que sí ¿A quién le dedica esta lucha? Esta lucha Se la dedico a mi familia Mi familia primeramente Y espera a la afición Porque son los que me han apoyado En todo esto Mi familia desde el principio Pues es un poquito más Grande A entrar en esto De la lucha Y me han tenido A veces al apoyo de ellos Y es la gran afición Que me ha apoyado Mírame, ¿cuánto tiempo ya La lucha? Llevo 16 años Ya llevo 6 años Con el jefe De la lucha Cada día vamos a tener Un poquito más De los profesores Y los compañeros Y les dan las convenciones ¿Es la primera vez Que ha puesto la autónoma? Este Así como que Flecha sí La primera vez La otra Tampoco no la perdí Pero es la primera vez Que ha puesto la autónoma ¿Cuál será la diferencia? ¿Cómo siente que sea La diferencia Con este personaje Haberlo puesto Yo creo que Le llega a tomar Un gran pedido A los cinco Más A esta le he agarrado Mucho porque es la que me ha dado La mayoría de las satisfacciones Dentro de la lucha Me ha dado campeonatos Me ha dado visitar Grandes Arenas Con la Brugonacci Y el Pachuca En el campo O sea Grandes Arenas Con el centro bacala Y Y a las pequeñas También Que no se molestian Pero también Un gran desecho Pero doctor JVH Un mensaje final Para la gente Para que Venga a acompañarlos El próximo 19 de junio Este espacio Que cada vez Crece más En todos sentidos Claro que sí Estamos en una gran invitación Toda la afección A que venga A apoyarnos A que venga A acompañarnos Este 19 de junio Aquí al gran aniversario De la arena Colegio 23 de junio Ustedes saben que 22 años No es fácil Y esta arena Mucha gente La ha convencido De sus inicios Como el PSO Como el promotor Como Carita Ha mantenido todo esto Como han levantado Y esperamos Que nos apoyen Este 19 de junio 22 aniversario Aquí nos estamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.